Cuando yo me muera Porque yo nací de verte, de verte es felicidad Salta la vida, da mi corazón Vamos dentro de la cara, me lo sé campeón Y vamos libre, siempre voy a estar Porque mi vida vuelve, nos va a separar Cuando yo me muera, yo quiero que mi amor Porque yo nací de verte, de verte es felicidad Salta la vida, da mi corazón Vamos dentro de la cara, me lo sé campeón Y vamos libre, siempre voy a estar Porque mi vida vuelve, nos va a separar